Pues yo le agradezco mucho a Francisco Labastida Ochoa, que haya aceptado venir esta tarde a este espacio. De verdad, muchas gracias. Nomás le digo, Francisco Labastida Ochoa ha sido. Es licenciado de Economía por la UNAM, tiene posgrados en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en la CEPAL. Fue subdirector de Inversiones Públicas de la Presidencia, director de Promoción Foscal de Hacienda, subsecretario de Programación y Presupuesto, secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, gobernador de Sinaloa, embajador de México en Portugal, director general de Caminos y Puentes, secretario de Agricultura, secretario de Gobernación, candidato del PRI a la Presidencia de la República en 2000, y también fue senador de la República. Pues ya no puede ser nada más. Agrégale amigo tuyo. Ah, eso hace muchos años. Y está publicando este libro, Francisco Labastida Ochoa, La Duda Sistemática, una autobiografía política de Grijalvo y el epílogo es del gran Luis Rubio. Paco, ¿cómo estás? Me da un gran gusto, una gran alegría verte. Un gran gusto verte, Agustín. Entonces, vamos a ver, vamos en dos tiempos, ¿sí? Primero, ¿qué pasó en el año 2000 cuando el PRI, contigo como candidato, pierde la presidencia? Yo reconozco a las 11 de la noche la derrota, lo digo públicamente, a partir de las 3 y media de la tarde los resultados se invierten, hasta la 1 de la tarde andábamos con un punto arriba, a las 3 de la tarde se invierten las cosas, y empiezo a construir y a diseñar mi discurso de lo que iba a decir. ¿A esa hora a las 3, 3 y media? 3, 3 y media de la tarde. A las 6 de la tarde le llamé al Consejo Político Nacional y les dijo, oigan, las cosas no nos favorecen, vienen en contra nuestra, prepárense, porque lo más probable es que seamos derrotados, a menos que ocurra algo inesperado. Bien. ¿Cuántas veces hablaste ese día con el presidente Zedillo? Dos veces y luego le llamé y ya no me quiso tomar la llamada. ¿Qué hablaron en esas dos ocasiones? Me pidió fundamentalmente en la última que saliera a las 6 de la tarde más o menos a anunciar la derrota que habíamos perdido. Yo le dije que no era oportuno la hora porque estaban abiertas casillas en ese momento. Le dije, tiene que ser a las 11, inclusive después de que dé el INE, el IFE, sus resultados. Para fortalecer al IFE, inclusive. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Con quién más hablaste? ¿A quién le hablaste? ¿A Lievano Sáenz? Le hablé a Lievano Sáenz en varias ocasiones. Él me dio excusas, me dijo que el presidente estaba ocupado. Yo sabía que estaba preparando una intervención suya en ese momento. El video de la noche. El video de la noche que lo sacó, cuando yo empecé a hablar, él saca tu video. No, mira, yo lo vi, yo estaba transmitiendo esa noche. Y yo tenía los monitores aquí. Estábamos esperando tu salida ahí al patio, a la plaza del PRI, ¿no? Ajá. Donde estaba un templete y las sillas. Yo tenía aquí el monitor de ese propié y aquí el del PRI, que la plaza estaba vacía. Mira, entonces, de repente, yo tomo la decisión de poner al presidente, porque la transmisión del presidente empezó antes que la tuya. Sí, un minuto o tres minutos antes. Sí, entonces yo tengo a las dos y yo tomo la decisión de poner el presidente anunciando el resultado adverso. Además, era el presidente. Y a ti te recuadramos mientras, cuando ya empiezas tu mensaje acompañado de tener tu esposa, en aquella soledad, además, ¿no? Lo recuadramos y entonces empezó a grabar, termina el presidente y entra el tuyo. Esa fue una decisión mía, pues porque había empezado el presidente. Claro, y era el presidente. Sí. Hiciste lo correcto. Entonces, después de eso, ¿volviste a hablar con Cedillo? Al día siguiente me invitó a comer. Tuvimos una conversación de unas dos horas. En ella me propuso alguna cosa que hicimos y otra que no acepté. Me propuso que nos reuniéramos con gobernadores terminando la reunión y me propuso que nos reuniéramos los cuatro, Nilda Patricia, él, mi señora y yo, para conversar y vernos socialmente. Yo le dije que no lo aceptaba, en pocas palabras, que teníamos que aclarar primero varias cosas entre él y yo. Y fue la última vez que lo vi. ¿Qué cosas querías aclarar con él? Cosas que me parecieron incorrectas. ¿Cuáles? Por ejemplo, voy a mencionar solo un caso. Un día fui a un estado, hablé con el gobernador, acostumbraba hacerlo cuando éramos amigos, para preguntarle cómo estaban, unos cuatro días antes, cómo estaban las cosas. Me dijo, muy bien, te conoce mucha gente aquí, te ven como si fueras del estado, te van a recibir muy bien. Llego y hay unas diez gentes en el aeropuerto, me dice, luego va a haber una multitud de unas diez mil gentes en una plaza de toros, hay unas mil quinientas. Y saliendo de ahí, me subo al autobús y me dice, Guillermo Ruiz de Teresa, en la parte atrás del autobús está el gobernador que quiera hablar contigo. Me siento y le digo, oye, me dijiste que las cosas estaban muy bien. ¿Qué ocurrió? Me dijo, te vengo a pedir una disculpa. Me habló hace dos días el presidente y me dijo que tenía que hacer que tú gira, fracasara, antes de... y que se no iba a tener problemas con él y con la procuraduría. ¿Así? Sí, así. ¿Y me puedes decir quién fue el gobernador? ¿Sí ha pasado, a ver, un cuarto de siglo? Fue el gobernador de Chihuahua. ¿Quién era entonces? No, no. A ver... No le he pedido autorización, pero... Bueno, pues yo tengo la fecha. Sí, a ver. Es cierto, el tema de información, lo derrotan a uno. Estamos y platicamos con él, Guillermo Ruiz de Teresa y yo. Sí. Y después de ese día de la elección... Pero ocurrieron muchas cosas más. ¿Qué más cosas ocurrieron? Todos los apoyos que le pedí, él nos advirtió desde el principio que no iba a haber cinco centavos a favor de nadie. Y yo estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, un día le dije, presidente, ¿por qué...? Le pido cita. Le dije, ¿por qué no publicita que la economía del país está creciendo a más del cinco por ciento? Que están creando cientos de miles de empleos. Y me dijo, van a decir que lo hago por ti y eso no lo puedo hacer. Le dije, otro día le pedí cita también. Bueno, presidente, ¿por qué no autoriza que los coches chocolates se regularicen? Hay cerca de un millón y medio de coches chocolates que están sus dueños pidiendo regularización. Se ha hecho en otras ocasiones. ¿Por qué no lo hacemos ahorita? No van a decir que es para apoyarte. No lo puedo hacer ahorita. Bueno, a ver... Pongo dos ejemplos, pues. ¿Y hubo más? Hubo cositas de ese tipo similares. Cuéntame otra. Le pido que en algún momento que se intensifique y se continúe y se difunda los avances que en materia de seguridad había habido. Yo entro a la Secretaría de Gobernación y había, estoy hablando de memoria, pero vamos a decir, más o menos unos ocho mil homicidios al año, los bajamos a cinco mil, un treinta y algo por ciento. Le dije, ¿por qué no los difunde? Me dijo, no, van a decir que te estoy ayudando. ¿Tú crees que en algún momento él no quería que tú fueras presidente de la República? Yo creo que sí quería, ¿no? Yo creo que de los precandidatos que había, al que le tenía más respeto o aprecio, era mí. Sin duda. Sin duda. Eso no tengo ninguna duda. Así como yo digo, él fue un presidente honesto, no tengo ninguna objeción para decir, él me veía bien. ¿Qué conflictos hubo en el camino? ¿Qué conflictos hubo en el camino? A ver, yo le renuncié unas cuatro veces. ¿A él? A él, sí, claro, siendo presidente. Él, una con Murat, él quería que Murat fuera el gobernador. Le habían vendido la idea de que tenía que dejar un gobernador amigo de él. Y yo le dije, él va a ser amigo de usted mientras sea presidente. Cuando deje de ser presidente, no va a ser su amigo. No lo meta. Es una gente a quien he visto pasado de copas, drogado, tiene un prestigio de corrupción terrible. Sé que le ha organizado eventos falsos, a madrazo de falsos atentados. No lo meta. Me dijo, convence a Diódoro. Le dije, presidente, no puedo ni quiero. Entonces, lo voy a tener que hacer yo, presidente, o consígase otro secretario. Yo no quiero. No quiero hacer algo que no va con mis principios. Luego, cuando hizo la elección interna, dos veces el presidente del partido y yo, como secretario de Gobernación, tres veces le fuimos a decir que era un grave error. Le dije, las finanzas del partido no resisten esto que usted quiera hacer. No puede ser partido y al mismo tiempo autoridad electoral. Si usted hace eso, le va a quebrar las finanzas al partido. Nosotros, a veces, si llegamos a un hotel y no teníamos para contratar más que cuatro cuartos o seis cuartos, y el resto del personal dormía en las camionetas, no puede ser. No tuvimos un spot ni diciembre, ni enero, ni febrero, ni marzo. ¿Por qué? Porque el partido estaba quebrado. Por el proceso interno aquella pasarela. El proceso interno, 68 mil casillas, 18 millones de boletas, 210 mil gentes contratadas durante 15 días para que vigilaran el proceso. Primero para entrenarlos y luego para que vigilaran el proceso. Tronaron las finanzas del partido. Yo creo, personalmente, que si no era personal en contra mía. Es decir, Zedillo quería que el partido perdiera. Del que dijo que iba a tomar sana distancia y nombró a cinco presidentes del PRI, ¿no? Exactamente. Ahora, esto viene todo aquí en la duda. Aquí está, ¿no? Plástica de la Bastida, la duda sistemática. Y, a ver, déjame referirme a esto. Tú fuiste gobernador de Sinaloa. ¿Cómo ves hoy Sinaloa? Muy mal. Es el crimen organizado, obviamente. Coludido con el gobierno, Joaquín. ¿Así de plano? Por supuesto. A ver, más evidencia que uno de los guardaespaldas... ...haya estado acompañando a quien detuvieron y se lo llevaron a Estados Unidos. A Zambada. Sí. Más evidencia. Más evidencia que el día de la elección hayan tenido que... ...no han tenido que hayan secuestrado a cerca de 90 agentes. El municipio de Culiacán, entre ellos al director de Acción Política, a su esposa y a su madre. Y que les dijeran, si ustedes ganan, mañana los matamos. No es evidencia de todo lo que hicieron, por ejemplo, el municipio de Ahome, en donde se robaron casillas a más no poder. Y los municipios de la sierra, en donde obligaban a la gente a votar por quienes ellos decían. El candidato de Morena. Sí, por supuesto. Sí. A ver, Joaquín, hablando con absoluta franqueza. Yo no tengo dudas de que algunos de los gobernadores que han llegado a Sinaloa hayan hecho tratos con el narco. No, no tengo duda. Pero creo que es el primero que se auxilia del narco para llegar al poder. Es un cambio, ¿eh? Claro. Porque negoció candidatos a presidentes municipales, a procurador, a jefe de policía. Entregaron el poder. Me refieres a Rubén Rocha Moya, ¿no? Me refiero a Rubén Rocha Moya, por supuesto. Pero él dice que son los periodistas los responsables si le sucede algo. Sí. Sí, digo, se necesita ser cínico, ¿eh? Bueno, ahora, sí, acusó a un periodista de Sinaloa y a una periodista de México, ahora sí, por eso. Y la causa real de lo que ha hecho durante todo este tiempo, han pasado cosas que no ocurrían en Sinaloa. A ver, tú eres agricultor y quieres que te den agua, vas con la Comisión Nacional del Agua y pasas a una ventanilla de narcos para pagar una cuota. ¿Ah, sí? Así. Los sistemas de agua potable más importantes se los dieron a los narcos. ¿Qué más les dieron, Paco? Bueno, hasta donde yo sé eso, que es más que suficiente, ¿eh? Y obviamente protección, porque es muy curioso que anden caravanas de vehículos de narcos y se saluden así con la policía. Oye, en tu tiempo ya estaba el Mayo Samada, el gobernador de Sinaloa. ¿Tú alguna vez tuviste algún trato, relación, conversación o con algún intermediario del crimen organizado? No. Te voy a decir exactamente qué ocurrió. Estoy hablando con Francisco Labastida Ochoa. Te voy a decir exactamente qué ocurrió, porque, como es lógico, lo recuerdo con bastante exactitud. Yo vivía en una casa que no tenía cochera. Entonces, dejaba mi coche fuera. Pasó a las siete de la mañana. Yo iniciaba campaña muy temprano, entre cinco y seis de la mañana andaba en la calle. Entonces, le meten a mi coche unos 30 balazos. Me avisan, digo, bueno, es un mensaje. Yo no estaba ahí. Al rato me habla el gobernador y me dice, dame autorización para moverlo y que no se entere nadie. Le dije, sí, siempre y cuando tú tomes el compromiso conmigo de que van a detener a la gente que balació mi coche. Sí, sí, eso no hay ninguna duda. ¿El gobernador era? Era Toledo Corro. Ah, Antonio Toledo Corro. Antonio Toledo Corro. Le dije, Antonio, le dije, más de la mitad de tu policía. Yo contraté al CISEN y se vino tres semanas a Sinaloa y me dio un diagnóstico, el mejor. ¿Sí? Entonces, le dije, más de la mitad de tu policía está metida con el narco. Entonces, si tú nadoas órdenes especiales, no los vas a detener. Y me dijo, no, vas a ver cómo sí. Bueno, llévate el coche. Este me dijo, ¿te puede afectar? No, Toño, te afecta a ti, porque el responsable de la seguridad eres tú, no yo. Te afecta a ti. Bueno, yo me encargo. Y después de eso, como a las cinco horas, más o menos a las una de la tarde, llega mi jefe de seguridad, que me lo puso el ejército, el teniente coronel Limón, y me dice, oiga, me vino a ver un transportista diciéndome que venía de parte de los jefes. Jefes, no dio nombres. Dicen que ellos no son los responsables, que tienen el respeto por el gobierno y que le dan el nombre, no me acuerdo de él, Pedro Pérez, y que se lo entregan en donde quiera, como quiera. Dicen, entonces, perme tantito y nos sentamos. A ver, tome nota. Primero, les dice que se lo reconozco, no que se lo agradezco. Segundo, le dice que no se lo puedo aceptar, porque la seguridad depende del gobierno del Estado, no de los narcotraficantes. Tercero, le dice que este es el primero y el último mensaje que tenemos. Cuarto, que yo no recibo dinero y que si alguien les va a pedir dinero a mi nombre o a nombre del gobierno del Estado, que ahí sí les voy a agradecer que me den el nombre y yo me encargo de que se le aplique la ley. Y este es el último mensaje que tenemos. Hasta ahí llegó. ¿Y a lo largo de tu gobierno? Nunca. Pero ahí estaban entonces los arellanos, ¿no? Sí, a ver, estaban los mismos que hay ahora, más chiquitos, pero estaban. También estaba el mayo Zambada allá, y su hermano, el rey, ¿no?, Reinaldo Zambada. Es decir... ¿En qué momento se pudre Sinaloa, entonces? Paco. Yo creo que... A ver, yo hago un gran desarrollo urbano, que es el Terríos. 1.700 hectáreas, que eran del gobierno federal, y le pido al presidente de la Madrid que se la done al gobierno del Estado. Hacemos una presa de 600 millones de metros cúbicos, dragamos los cerríos, hacemos puentes, todo lo que se tiene que hacer, urbanización, etc. Yo creo que era un comité especial, integrado básicamente por grandes empresarios y dirigentes de las cámaras. ¿Para qué? Porque yo sabía que iban a haber gentes que me iban a ver, amigos de años, que me iban a decir, oye, trátame bien y me venden más barato. Y entonces le dije, me voy a pelear con la gente. Entonces, ellos van a tomar la decisión. ¿A cuánto, qué política y a qué precios, etc.? Y así fue como se manejó. Dos gobiernos después, un exgobernador le vende 100 hectáreas a un narco de Guamuiche. ¿Qué es gobernador? Dímelo. Dicen lo que dicen, no me consta, no tengo los papeles, pero se lo achacan a Juan Millán. A Juan Millán, sí. ¿Pero en qué momento se pudre? Ahí empieza. Ahí empieza. Ahí crece. No, no empieza. Ahí crece. Y yo recuerdo que a tu procurador, entonces eran procuradores, lo mataron aquí en el parque hundido, en Avenida Insurgentes, una mañana. Asesinan al 40% de mi gente más cercana, de primer nivel metido en seguridad. Al procurador, a mi jefe de escoltas, al capitán Adelaido Valverde, al jefe de la judicial, el mayor Lorenzo Gorostiza, al operador de la judicial. Asesinan al 40% de la gente. Y a mí tratan de matar, a mi mujer y a mí tratan de matar. ¿Cuándo fue eso? Estando de gobernador. ¿De gobernador? Sí. ¿Cómo fue? A balazos, obviamente. ¿Sí les dispararon? Sí nos dispararon. Sí nos dispararon. Bueno, yo tenía buen sistema de seguridad, me seguía una camioneta suburban con seis gentes, las últimas dos gentes con el asiento volteado y obviamente preparados. Eran gafes, gente del ejército. Me dijo el general secretario, no se puede confiar en nadie, el momento que yo acepté. Está corrompido todo. Metía cinco grupos de la Policía Judicial Federal a la cárcel. Uno de ellos, la suposición que tiene va a ser razonable, es quien ordena, contrata sicarios desde la cárcel para que asesine a Tere y a mí. Que es cuando me voy a Portugal. De embajador a Portugal. Me habla Salinas, el presidente Salinas, y me dice, oye, tú puedes jugar con tu vida, pero no con la vida de Tere. Sentamos a platicar, no juegues, vete. Y me pone a catorce gentes de seguridad. Entraba al restaurante y entraban primero dos gentes con chamarritas largas y unas usis cales colgando. Pues no, muy incómodo. Bueno, pues, qué historias. Oye, nos quedamos en deuda, ¿no? Sí. Para que sigamos hablando de esto, ¿sí? Sí, pero es lamentable lo que está ocurriendo en mi tierra. Sí. Y no le veo solución. Como vano. Como vano. ¿Se tiene que ir el gobernador? A ver, es problema menor. Obviamente está estorbando. Pero tienen que tener buena información, buena inteligencia. Buena información primero. Y dos fuentes de información, cuando menos. Tienen que tener buena inteligencia, estrategia y reacciones emergentes para problemas emergentes. Tienen que tener buen instrumento operativo, capacitado, preparado y con buen armamento. Tienen que limpiar las cárceles. Están en control del narco. O sea, la tarea por realizar es una tarea de años. Quien subestime el tamaño del esfuerzo que hay que hacer, se equivoca. Tenemos 250 mil homicidios, Joaquín. 199 mil. 621. 621 reconocidos. Y 51 mil desaparecidos. Súmales. Son 250 mil homicidios. Sí, claro. Es decir, no estamos hablando de un problema menor. Y además, cada estado tiene una problemática diferente. Es diferente de lo que ocurre en Tamaulipas, de lo que ocurre en Guerrero, de lo que ocurre en Sinaloa, de lo que pasa en Chiapas. Son problemas diferentes. En fin, Paco, volveremos a hablar, ¿te parece? Porque tengo mucho que hablar contigo. Sí. Gracias. Gracias, Francisco Labastida Ochoa, ya le dije, excandidato presidencial en el año 2000, ex gobernador de Sinaloa. Y este análisis que hace brutal y crudo de lo que está ocurriendo en Sinaloa. Pero deja Sinaloa, en Culiacán, que es la capital del Estado. Sí, señor. Gracias, Francisco, y felicidades por la duda sistemática de Francisco Labastida Ochoa. Es mi última contribución a la vida política del país. ¿La última? No digas cosas. No digas cosas. Yo voy en los anuncios y después de los anuncios. Yo voy en los anuncios y después de los anuncios.